La construcción de basura como medio de subsistencia cobra auge en Guatemala. Ese es el caso de este joven guatemalteco que encontró en la basura un medio para agenciarse de recursos y que pasa horas manipulando la basura. Falta de estudio, falta de educación en nuestras casas, entonces efectivamente no hay cómo encontrar un buen trabajo. Limpiar el plástico es a lo que Giovanni se dedica desde hace más de un año, pero tiene la esperanza de buscar un mejor empleo. Si consigo un trabajo mejor que este, pues prácticamente sí lo lograría salir de aquí porque no me gusta. Más de 3.500 guatemaltecos ingresan a laborar diariamente en el basurero nacional de la capital guatemalteca. Guatemala no cuenta con un mecanismo adecuado para tratar las 3.000 toneladas de basura que produce la capital guatemalteca diariamente. A pesar de que el basurero nacional de Guatemala es manejado por las autoridades municipales guatemaltecas, aún no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad para resguardar y garantizar la vida de quienes laboran en él. Es en esta época, la lluviosa, en donde mayor peligro corren los pepenadores, quienes en su mayoría laboran en el inestable suelo de este vertedero nacional. En Guatemala, Lisa María Lou, Noticieros Televisa.